El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Elegido ha aprobado por mayoría el presupuesto para 2014, que elaborado por el equipo de gobierno, prevé un importante superávit de cerca de 30 millones de euros, además de inversiones muy necesarias y urgentes para el municipio por un valor de 4,2 millones de euros. El presupuesto de gastos previstos para el presente ejercicio asciende a algo más de 77 millones de euros, mientras que el de ingresos supera los 106 millones, lo que configura una balanza entre ingresos y gastos bastante equilibrada. El alcalde de Elegido, Francisco Góngora, ha explicado que se aprueban unas cuentas públicas realistas que arrojan un importante saldo positivo que dice mucho de la buena gestión que está realizando el equipo de gobierno y del apoyo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha arbitrado un paquete de medidas económico-financieras que se recogen en el plan de ajuste y que resultan decisivas para afrontar la gestión y las inversiones previstas tanto para este año como para próximos ejercicios. Góngora ha remarcado que este importante superávit que plantea las cuentas públicas para el ejercicio presente es fruto de un trabajo serio y riguroso en el manejo de los recursos públicos. Los presupuestos de este año prevén 2 millones menos por ingresos directos e indirectos, sin embargo, gracias a la política presupuestaria llevada a cabo por el equipo de gobierno, tendrán un carácter más inversor, de manera que este año se destinarán en este apartado 4,2 millones de euros frente a los 2,5 millones de 2013. Entre las inversiones contempladas en el presupuesto para este ejercicio figuran partidas destinadas a la mejora de la red municipal de caminos rurales, el acondicionamiento de espacios como la futura oficina de turismo de Almerimar o en Matagorda, el reasfaltado de muchas vías urbanas, la mejora de la pavimentación de la carretera de Almerimar, mejoras en las playas, la adecuación de recintos feriales como el de las norias, el acondicionamiento de la nave cultural de Santa María del Águila o la mejora de la red de pluviales, entre otras muchas cuestiones. También se ha aprobado solicitar la ampliación del periodo de amortización a 20 años y dos de carencia, así como una reducción del tipo de interés en las operaciones de endeudamiento concertadas dentro del Real Decreto Ley 4 barra 2012 de 24 de febrero y del plan de ajuste.